¡Hi chaval potes! Vamos a realizar una mayonesa blanquita y extraordinaria, sin utilizar huevo. Vamos a utilizar el caldo que extraemos de los garbanzos cocidos en conserva. Dicho caldo lo ponemos en un recipiente donde vamos a batir, le añadimos un poquito de limón o vinagre, como queráis, y una chispa de sal. Y a continuación, el doble en volumen, este líquido, lo doblamos en volumen con aceite. Una parte del líquido de los garbanzos, dos partes de aceite de oliva virgen extra. Cogemos nuestro brazo batidor eléctrico y hasta el fondo lo dejamos hasta que empiece a emulsionar, y cuando emulsiona, hacia arriba y hacia abajo, para ir buscando la consistencia que queremos en nuestra mayonesa. Si queremos más consistencia, le vamos añadiendo poquito a poco aceite. Esta es la consistencia que nosotros queremos, esta crema deliciosa y bien blanquita, una mayonesa espectacular sin huevo. Un nuevo truco que os trae Medi Cocina, Cocina Salud. Lo vamos a llevar para presentar en nuestra tacita, para luego utilizarlo en una ensaladilla especial que vais a tener aquí muy pronto. Espero veros, espero vuestros comentarios, y me despido como siempre con chao amigancues.